Hola, ¿qué tal? Yo soy Pavo Castillo. Bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy vamos a hacer el tag del reggaetón y de este río, así que amo a darle. ¿Cuál es la mejor canción de reggaetón para olvidar a tu ex? Otro trago remix. Sí, sí, más sí. Creo que sí. Sigue tomándose otro trago. This is the remix. La vida para ti no ha sido fácil. Esa verdad. Esa es. ¿Qué canción de reggaetón te recuerda algo triste? La de Llamada de Emergencia, de Daddy Yankee. Con esa, yo me acuerdo que la escuché cuando tenía como 10 años, yo creo, más o menos. Y entonces veías el video con la ambulancia y muriéndose. Y eso me recuerda algo triste. No sé por qué, ni siquiera me pasó, ni a Daddy Yankee tampoco, pero me lo recuerda. ¿Cuál es la canción de reggaetón que más obvias? La de... La de Chacarron, Chacarron. Chacarron. No, o sea, va, y de verdad, pegó muchísimo, no sé cómo... No, bye. La odio. ¿Cuál es la canción de reggaetón que más te prende? La gasolina de Daddy Yankee. Dame más gasolina. Así, ok, así justamente. Daddy Yankee, te amo. Amo Daddy Yankee. ¿Cuál es la mejor canción de reggaetón para la peda? No cuenta, ¿verdad? Mis ojos lloran por ti, no cuenta como reggaetón. Puente como reggaetón porque lo ponen en el antro. Entonces lo hacen un remix, es un clásico. Lo ponen en el antro, la ponen en una casa, la ponen en todos lados y todo mundo la va a corear. Si tuvieras que cambiar el himno nacional por una canción de reggaetón, ¿cuál sería? A ver, le gusta el niqui, la que sea fácil, se pone tranqui, si la hago romántica, le gusta el sexo en exceso. Esa, yo la cambiaría por esa. Describe el tamaño de tu ex con una canción de reggaetón. Esa es una buena pregunta, la de tumba la casa mami, tumba la casa mami, bien hecho amigo. La mejor canción de reggaetón para hacer el delicioso. Salió el sol, se me hace una canción súper sexy, como inicia, tiene de todos los ritmos. Ella baila sola, como grande, vaya bien. Sí, salió el sol, definitivamente es la mejor canción para hacer el delicioso. Canción con la que descubriste el reggaetón. Yo creo que la gasolina, yo creo que fue la primera canción de reggaetón que escuché. O Pásame la botella, alguna de esas dos, no recuerdo bien. ¿Cuál es tu gusto culposo de reggaetón? Yo creo que ahora sí es la calocha. Dice algo así como, tengo calocha, calor en la chocha. No sé si esto se puede decir, si no se puede. Es que es horrible, de verdad es horrible. O hay una que se llama Cómeme el donut. Y entonces está increíble porque es Cómeme el donut. Cómeme el donut. Entonces yo creo que alguna de esas dos son mi gusto culposo, esas dos canciones que al final, no sé, espero que sea reggaetón, pero son esas. Canción de reggaetón preferida para hacer ejercicio. El ritmo no perdona de Daddy Yankee, perdón, es que Daddy Yankee somos uno mismo. O sea, él y yo somos uno mismo, deberíamos estar casados, Daddy Yankee, si estás viendo esto. Canción favorita de todos los tiempos. La de Nadená. Esa canción, me acuerdo que la bailé como en un baile sorpresa de unos 15 años y yo tenía como 12, que hacía una niña de 12 bailando un baile sorpresa perreando a las de acá. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esa canción de verdad marcó mi vida y fue la que me hizo conseguir mi primer novio. Vaya, vaya. Canción que describe tu situación sentimental. Daddy Yankee. Lo que pasó pasó de Daddy Yankee. Daddy Yankee siempre va a tener una canción para describir cualquier momento de la vida. Perdón, perdón, Díaz. Canción para perrear hasta el subsuelo. La de Rebota. La de Rebota, 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 Rebota. Cómo lo mueve esa muchacha. Así, con esa. ¿Qué frase de reggaetón te tatuarías? Me tatuaría... Si tu novio no te me ama. Si tu novio no te me ama. Si tu novio no te me ama. Probablemente me tatuaría dame más gasolina. O sea, me la pondría como aquí, como arriba del booty. Ahí me pondría dame más gasolina. Esa sería una frase muy icónica para tatuarse. ¿Qué canción le dedicarías a tu profe? Un elefante muy elegante. La trompa muy grande. No sé cómo va, pero amiga te la dedico. Tú sabes quién eres. ¿Qué canción escribe tu estilo de vida? La de si eres fotogénica, vente a mi pasarela. O la de la vecinita. La vecinita tiene antojo. Todas esas dos. ¿Qué canción de reggaetón que no puede faltar en un viaje en carretera? Todavía de la factoría. No sé si cuente como reggaetón, pero pues está siempre en todos los playlists. Esa canción no puede faltar en la vida, en la carretera, en el mundo, en ningún lugar. ¿Qué canción te sabes de principio a ti? Mis ojos lloran por ti. Te la puedo cantar desde el segundo 0-0-0 hasta los 4 minutos, 5 creo que dura. No tengo la certeza de cuánto dura. ¿Cuál es tu canción favorita para hacer qué hacer? ¿Baila morena? De Tito el Bambino. Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Dale moreno que no fuimos fuegote. Esa es. ¿Cuál es tu canción favorita? Yo creo que si tu novio no te mamá. Este, Zafaira. ¿Y tu artista favorito de reggaetón? Yo creo que a todos nos quedó claro, pero pues por si no nos ha quedado claro, aún después de este largo video en donde lo mencioné varias veces, mi novio, papito chulo, Daddy Junkie. ¡Amo Daddy Junkie! De verdad yo creo que es el primer hombre que escuché y espero que sea el último de reggaetón que escuche hasta la eternidad. Y yo quiero que ustedes me digan aquí abajo en los comentarios, pues, ¿cuál es tu canción de reggaetón preferida? Y todas las preguntas que yo contesté, díganmelas aquí abajo. Yo sé que aunque se las den de que no, el reggaetón es una basura, a todos nos gusta y en algún momento hemos cantado, hemos bailado, hemos gritado alguna de estas canciones. Así que yo los quiero leer aquí abajito. Coméntenme, pues, qué canciones les gustan, cuáles no les gustan, cuáles nunca escucharía o, pues, cuáles odian. Lo que ustedes quieran aquí abajo. Y díganme qué otros videos les gustaría que hiciera. Yo soy Paola Castillo, les mando muchos besos hasta donde quiera que estén y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Adiós! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!